Vamos a bailar los rojos del señor Polo Montañez Bueno, de su grupo, porque él desgraciadamente se nos adelantó ¡El número! ¡Disco! ¡Fuego! Escucha eso porque se va a poner de moda en el 2016 ¡Nomás sin chillar cachete! Déjame sentirte ahora que te tengo cerca Déjame entregarte todo lo que siento en mí Puede que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva Y si lo sé, de tanto amor que me daban Antes yo creía en todo Pensé que todo estaba lleno de sinceridad Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira Que se ha convertido todo en pura falsedad Ahora soy yo que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón Y ya lo tuyo no me interesa Y ya lo tuyo no me interesa Ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó Ahora no esperes que otra vez yo vuelva Antes yo creía en todo lo que me decías Sonido Sé que todo estaba lleno de sinceridad Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira Globo Sensación Todo en pura falsedad Ahora soy yo el que no regresa Escucha eso niño agudo Mi corazón Y ya lo tuyo no me interesa Soy yo el que te pillamos Ahora soy yo Ahora soy yo Por todo aquello malo que pasó El que ya no quiere nada de nada Tal vez yo vuelva Ni las miradas Ni nada Ahora soy yo Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Juega, juega Mauri Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Para Daniela con mucho amor Lo tuyo no me interesa Ahora soy yo el que te pillamos Departe del niño agudo Yo el que no regresa Y este amor que es tan bonito Lo quiero pa' una vida nueva Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo el que no regresa Que se ha convertido todo en pura falsedad Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Eso es que me dijiste que sí Que se ha convertido en pura falsedad Que se ha convertido en pura falsedad Que se ha convertido en pura falsedad Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Tú me hiciste tanto da' Y con ese tema Y yo no me interesa Y le vamos a mandar un saludo El que te pillamos A la música de esta escuela Y el que no regresa Y este amor Para Sonido Labona Sonido Labona Y la nueva Ahora soy yo el que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Juega, juega, juega Mauri Y ahora Gaitán Ahora soy yo Ahora soy yo Ahora soy yo el que no regresa El que no regresa De tanto daño Lo tuyo no me interesa Ahora te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Para los que no hablan iglesia te la sabes Bonito Lo quiero pa' una vida nueva Ay 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 Yo que te pillamos Para Danilo con mucho amor Regresa De tanto del niño Pero de mi vida Se usa bien prender Todo es tristeza Ahora soy yo Que te pillamos Hoy le dieron vacaciones Soy yo el que no regresa Ahora soy yo Sensación Caribe Ahora soy yo Escuchate ese tema eh El 2016 Seguro lo vas a escuchar Ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón Dejaste herido mi corazón Y ya lo tuyo no me interesa Y no Ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó Por todo aquello malo que pasó No esperes que otra vez yo vuelva Ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo que es mi amor, ahora soy yo el que no regresa Tú me hiciste tanto daño, lo tuyo no me interesa, la música grande Yo que es mi amor, el legado que nos dejara, ahora soy el que no regresa El cubano, Polo Montañeguito, lo quiero pa' una vida nueva Primero me dijiste que sí, yo que es mi amor, ahora soy yo el que no regresa En el sendero de mi vida triste, todo es tristeza Ahora soy yo, luego me dijiste que sí, ahora soy yo, mejor lo pensáramos Ahora soy yo, y ahora yo te digo, ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo Escucha, ahora soy yo, sin llorar, cachete Ahora soy yo, que es mi amor, ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón, y ya lo tuyo no me interesa Ahora soy yo, que es mi amor, ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva Venga los violines Ándele cachetes Ingeniero Felipe Ortiz Ándele borri Toda mi gente de la loca Venga los últimos violines Ay, ay, ay Que salsa tan rica Hemos bailado en ese programa Recuerda, la escuchaste aquí con sonido Nemesis El 12 de enero 2016 aquí en Tlaxcala Porque este tema se va a poner de moda Lo vas a traer en algunos meses en tu celular Y lo vas a poder encontrar en el mercado de tu localidad, sí señor El sonido llamado deseo Sonido Nemesis De Fernando Brizuela Bueno Queremos un placer a Chemita ¿Dónde está Chemita? Salud compadre Carajo, eh Ando sed bien arriba, arriba, ribototota Saludos a la gente que nos acompaña Dice Nemesis Salúdame a Manolo de Pepa Rojas De parte de sus hermanas y sus sobrinas Que bueno, pues hoy nos acompañan Bienvenido sea en este programa Queremos también saludar a la gente de Dice para mis tíos y mi papá Mi tía Silvia Que están en New York De parte de Chabelita Bueno Queremos también un saludo también a Rubén Y a Guadalupe Reyes Ellos son los adrenos de sonido desde El Rock Nueva York Vamos a complacer Vamos a complacer A Chema Que nos ha pedido Esta bonita grabación Nos la escucharon Allá en el Distrito Federal Y hoy Lo vamos a complacer acá Sí señor Acá en su pueblo Para que Baile Se divierta Y goce lo grande